Una oportunidad, Rodríguez Robledo es la elección, un futuro para vos. Seguimos en Abogados en Acción y en esta oportunidad vamos a presentar, para mí es un placer que está aquí compartiendo con nosotros, a la doctora Ana María Teta Mirabal. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El placer de tenerla acá en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad, que primera vez que tengo el placer de estar junto a usted, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy yo quiero hablar de diversos temas, hoy puntualmente hablar de la diabetes, pero la diabetes en el embarazo. Quiero que me cuente de qué se trata primero la diabetes y cómo se vincula en este proceso gestacional. Bueno, nosotros sabemos que la diabetes es el aumento del azúcar, la glucosa, en la sangre. Eso se debe a la falta de insulina, que puede ser total o parcial. Diabetes es una enfermedad crónica que puede afectar a toda la población. ¿Tiene edad la diabetes? No, para nada. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, afecta a todo el mundo. ¿Y puede generarse una vida normal, habitual? Totalmente, totalmente. Haciendo un buen seguimiento y un buen control de la enfermedad, puede tener una vida totalmente normal. Y a veces, esta diabetes puede aparecer también en esta condición fisiológica que puede tener la mujer, que es el momento del embarazo. Entonces, nosotros podemos hablar de aquellas pacientes que son diabéticas previas, ya sea insulino dependientes o no insulino dependientes, y que se embarazan, donde es importante planificar el embarazo. Y aquellas pacientes que están embarazadas y que en el transcurso del embarazo se diagnostica una diabetes. El diagnóstico de esta diabetes durante el embarazo se hace o con dos glucemias en ayunas, que me den 100 miligramos por decilitros o más, o hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde a las dos horas me dé un valor de 140 o más. Ahora, en mi caso, ¿cómo sé que tengo diabetes? Bueno, a ver, en su caso va a ser... Me refiero, el hombre, la mujer, ¿cómo sabe que tiene diabetes? La embarazada se hace con dos glucemias que de 126 o más, o la prueba de tolerancia oral a la glucosa de un valor de 200 o más, o una glucemia en cualquier momento del día con un valor de 200 o más, pero con síntomas. Los valores de diagnóstico fuera del embarazo son distintos adentro del embarazo. ¿Por qué? Porque la embarazada, el valor normal de glucemia es mucho más inferior que en la población en general. Es de 72, más o menos 12. ¿Por qué? Porque tiene alguien que le está ayudando a consumir la glucosa, que es el bebé. Bien. Por eso los valores de diagnóstico son mucho más inferiores. Entonces, siempre hay que estar atenta. Hay que detectar también los factores de riesgo que me pueden llevar a desencadenar una diabetes gestacional, como puede ser la edad, 30 años o más, la predispone a la mujer a hacer diabetes. El que haya tenido... O sea que la edad me puede predisponer, en el caso de las mujeres, a... A hacer una diabetes gestacional. Sí. El que haya cursado un embarazo anterior con diabetes, el que tenga familiares directos, padres, abuelos, hermanos con diabetes, que haya empezado su embarazo con un sobrepeso o una obesidad, que tenga chicos, hijos de 4 kilos o más al nacer, abortos a repetición, también predispone o también tengo que estudiar porque puede haber una diabetes oculta. Entonces, tengo que estar alerta a esos factores de riesgo. Que hace el plan de alimentación, que hace el automonitoreo y si necesita actividad física con insulina, lleguemos a un buen puerto, a un buen resultado perinatal, donde las complicaciones van a ser como lo de la población en general. La recomendación que le hacemos a ese proyecto de vida de una pareja, a ese matrimonio que está buscando un bebé, porque yo quizás, esa mujer puede no ser diabética antes del embarazo y empezar a hacerlo con el embarazo. Así es. ¿Qué es lo que yo recomiendo? A la pareja que planifiquen el embarazo, que acudan al médico, que estudien todos los factores de riesgo que pueda presentar y que se los pueda corregir. Que esta mamá pueda, a ver, incorporar hábitos saludables, una alimentación adecuada, que haga todos los estudios ginecológicos, las vacunas que necesita, que esté no solamente física, sino psicológicamente en condiciones de recibir un bebé. Recibir un bebé es como si uno preparara la casa para recibir visitas. Uno tiene que preparar desde la limpieza, desde cómo lo voy a recibir, qué le voy a servir. Bueno, la llegada del bebé tiene que ser una gran fiesta. Para eso yo me tengo que preparar. Tengo que ver si mi cuerpo está en condiciones de recepcionar ese bebé durante nueve meses y llegar a un parto normal. ¿Existe lo que se dice prediabetes? ¿Hay diabetes, hay prediabetes o cómo sería? Claro, la prediabetes es el famoso síndrome metabólico, síndrome de insulina o resistencia, en donde puede ser una etapa previa a la diabetes. ¿Qué es lo que ocurre acá? Diabetes es la falta de insulina. Sí. Síndrome metabólico es el exceso de insulina, es el derroche de insulina. Y por eso es importante utilizarla, porque como en todos los órdenes de la vida, si uno derrocha y no guarda, en algún momento se queda sin stock. Entonces, en ese momento pasamos ya a la entidad de diabetes. Y ese síndrome metabólico tiene que ver justamente con una alteración del metabolismo interno, que está dado por la falta de una alimentación saludable, por ahí también por la falta de actividad física, los trastornos del estrés, la falta de un sueño reparador, que también estamos inmersos en una situación difíciles últimamente. Entonces, todo eso influye para que se presente este síndrome metabólico. ¿Hay cuestiones que los padres, con respecto a los niños, a los hijos, tengan que tener en cuenta para evitar una diabetes a futuro? Qué buena la pregunta, ¿no? Por ahí, cuando nosotros éramos más chicos, comíamos y salíamos a jugar, a jugar a la pilladita, a correr, al fútbol, a la bicicleta, las bolillas, me acuerdo. Había seguridad. Como hasta la inseguridad nos ha llevado a algunas enfermedades, ¿no? Hoy los chicos, fundamentalmente, el juego de ellos es la pantalla, ya sea el celular, la tablet, la play, el televisor, la computadora, que los lleva al chico a estar más sedentario. O por ahí, son chicos delgados, pero con metabolismo alterado también. Entonces, es importante que desde niños nosotros les enseñemos a comer. El hábito de recibir, nosotros somos lo que comemos, el hábito de recibir una alimentación saludable. Y eso viene justamente de lo que nosotros llamamos la epigenética, desde la gestación, desde cómo albergamos a este bebé durante nueve meses y cómo le vamos dando ya la comida saludable. Por eso le enseñamos tanto a la embarazada que coma la variedad de alimentos. Para que el bebé ya desde la panza empiece a sentir ese sabor, ese gustito de todos los alimentos saludables que tiene que incorporar el día de mañana. Doctora, la verdad que es un placer muy clara. Muchísimas gracias por haber venido, por participar con nosotros y la invitación para que sigamos hablando de distintos temas que hacen a esta especialidad que tiene usted como médico. Bueno, yo les agradezco. Y si me permite, por ahí puedo pasar mi Instagram, que tal vez a cualquiera le puede servir. Si bien es cierto, se llama diabetes y embarazo, pero ha ido teniendo otro tinte porque la verdad que es fundamentalmente abocamos hacia los hábitos saludables. Entonces cualquiera puede entrar y se puede nutrir correctamente. ¿Cómo la buscamos entonces en Instagram? Diabetes y embarazo. Diabetes, mire que rápida la producción, ya me dicen en el zócalo, en el pie de pantalla está. Ah, bueno, excelente la producción. Rápidísima la gente para mí. Muy bien. Impresionante. Ahí el maestro Marcelino Gutiérrez me hace señas si el deporte es clave para una vida saludable. Sí, y durante el embarazo también, ¿no? O sea, no porque está embarazada no puede hacer actividad física, al contrario. Hay que ver, por supuesto, qué actividad física puede hacer esa señora, pero hay que indicarla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Nosotros hacemos pausa cortita el Festival de la Empanada, la fiesta nacional. Llega 13, 14, 15 de septiembre y podés participar. Pausa, ya volvemos. Rodríguez Robledo es la elección. Forever your lady, you ain't never got a word. I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'm beling. No me conformo con lo que queda. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. If you want to get with me, better make it fast. Now, don't go wasting. My breast just done. Get your act together. Estamos en la apertura de lo que es el primer encuentro de arte urbano en la Villa Obrera, en Tafi Viejo. La idea es de artistas locales con el fin de apoyar la cultura del barrio y llenar las calles de color. Hay distintas maneras de utilizar el espacio público de nuestra ciudad y de ponerlo en valor. Queda inaugurado oficialmente esta parte del cirujo comunal para que todos los vecinos y las vecinas puedan disfrutar de las mismas. Bueno, ¿qué vas a hacer amiga? Voy a cantar. ¿Qué vas a cantar? Sí, ya estás aquí de Rosana. De Rosana, de cantante Mariola. Excelente. Bueno, Martina, te grabamos entonces, te dicen Tini Rodríguez. Ahí está, grabamos a Tini Rodríguez para el gran casting del Norte Argentino 3, 2, 1. No puedo estar sin ti, si tú no estás aquí, ven sobre el aire, no quiero andar así. Si tú no estás aquí, ven sobre el aire, no quiero andar así. Si tú no estás aquí, ven sobre el aire, no quiero andar así. Si tú no estás aquí, ven sobre el aire, no quiero andar así. La tierra, el corazón, mi amor, mi rellón Si tú no estás aquí, no sé Que me amas amándote Si tú no estás aquí, no sé Que Dios no va a entender, porque te vas Viva para mis sueños, si algún día no te tengo Lo más grande te hará, lo más que quiero Pasearé en un cielo, si en las estrellas estaré La muerte me organizó, un infierno al paraíso Y no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí No sé Que Dios no va a entender Que Dios no va a entender, porque te vas Si tú no estás aquí, no sé Que Dios no va a entender, porque te vas Que Dios no va a entender, porque te vas Muy bien Jimmy, muchas gracias Rodríguez Robledo es la elección Forever your lady, you ain't never got a word I'm down for you baby Best believe that, when you need that I'll provide that, you will always have it I'll be on deck, keep it in check When you need that otics I am Yo, tell you what I want, what I really, really want Don't tell me what you want, what you really, really want I'll tell you what I want, what I really, really want No, tell me what you want, what you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really want If you want my future, forget my past If you wanna get with me, better make it fast Now don't go wasting, my precious time Get your act together Estamos en la apertura de lo que es el primer encuentro de arte urbano En la Villa Obrera, en Tafi Viejo La idea es de artistas locales con el fin de apoyar la cultura del barrio Y llenar las calles de color Hay distintas maneras de utilizar el espacio público de nuestra ciudad Y de ponerlo en valor, ¿no? Queda inaugurado oficialmente esta parte del circuito mural Para que todos los vecinos y las vecinas puedan disfrutar de las mismas Seguimos en A Voz en Acción Y en esta oportunidad con una grata visita Mi maestro El maestro Marcelino Gutiérrez Quinto Dan de Taekwondo WTF Como siempre, un placer recibirlo en el programa Bueno, la verdad que el placer es mío Ya hace tantas veces que estuve en el programa Ya somos habitués de la casa Ya ustedes de casa Así que bueno Nos damos el inventario de todos los bienes del programa Usted aparece ahí No como el más antiguo, pero aparece Sí, algo así Bueno maestro Hablar de Taekwondo Yo quiero que la gente conozca Porque a través de este programa Siempre difundimos lo que es esta arte marcial Pero yo quiero que la gente del otro lado Porque muchas veces dice Taekwondo Es un conjunto de piñas y patadas Quizás como la palabra lo dice Taekwondo, arte de pies, manos, camino Pero es mucho más que quizás Esta interpretación que algunas personas pueden tener No, 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 por supuesto La verdad Taekwondo literal significa La lucha de pies y manos Y do es el camino ¿Qué significa el camino? El camino que seguimos El camino de la vida El Taekwondo tiene una filosofía de vida Y eso ayuda mucho en todo ámbito de la vida Ya sea para el estudio, para el trabajo Para seguir una carrera en el Taekwondo Para mí que lo practico ya hace 40 años Y un poquito más Es un estilo de vida el Taekwondo Ahora, hablamos del Taekwondo Y hay gente que se pregunta ¿Cualquier edad puedo empezar a practicar? O ya me pasó el tren, como se suele decir No, no, el Taekwondo desde los 5 años Hasta los 100 años puedo practicarlo ¿Por qué? Cuando uno es más grande Por supuesto se adapta a las técnicas De acuerdo a la edad Y cuando uno es chico pasa lo mismo No se le puede enseñar lo mismo A un chiquito de 6 años, 7 años Que a un adolescente de 12, 13 años Ahora, este niño pequeño llega a aprender Taekwondo Porque en el colegio lo molestan Porque vamos a hablar Vamos a sincerar En el colegio lo molestan Y el Papa dice Tenés que aprender a defenderte Vas a ir a Taekwondo Ahora, ¿Cuál es la formación que se recibe ahí? Desde ese niño en adelante A mí me pasó cuando yo llegué a los 10 años No entendía lo que era una patada Pero aprendí disciplina Aprendí a tener seguridad Una fortaleza distinta Un trabajo en equipo diferente La amistad Bueno, hay muchos valores que llegan A través de esta arte marcial Pero por supuesto Todos pensamos lo mismo Hasta yo empecé a practicar Para defenderme de alguno que me agredía Pero cuando uno llega a un doyán En el salón de práctica Se da cuenta que esto es muy diferente Cuando un chiquito de 5 o 6 años Que a lo mejor le hacen bullying en la escuela Entra en Taekwondo para defenderse Empieza a surgir algo en el interior de él Primero porque se les enseña a respetar El lugar de práctica A sus compañeros Y entre ellos su maestra A sus padres, esas cosas Y va aprendiendo lo que es el respeto Y ese chico que ha empezado para defenderse Taekwondo se da cuenta que no La energía que él tiene La va abriendo hacia las técnicas Y hacia el camino que tiene que seguir El Taekwondo Escuché en varias oportunidades Al maestro Al gran maestro Raúl Busca Keiler Al gran maestro Ham Shang Kim Decir En la práctica del Taekwondo Y bueno, usted también Uno Tiene que ser agradecido del compañero Ese compañero que me presta Momentáneamente Su cuerpo para hacer O practicar alguna técnica De defensa Alguna patada Algún golpe En donde mutuamente deben cuidarse Exactamente Si yo hago con un compañero Y esa persona me presta el cuerpo Para que yo haga la técnica No puedo agredirlo No puedo agredirlo Mucho menos lastimarlo Porque si no me voy a quedar Sin gente que no me voy a hacer la técnica No aprende la técnica No aprende la persona que está a la par mía Esto es un trabajo en conjunto Lo que yo creo que el taekwondo es la disciplina y la amistad que crea. Tenemos gente en común que somos amigos hace más de 30 años y seguimos siendo. Y seguimos hablando de taekwondo. Vamos a nombrar a mi amigo Gonzalo Giacosa, por ejemplo. Gonzalo Giacosa, Carlos Suárez, que es el maestro. El gran maestro nuestro, Juan Carlos Suárez. Me mandó un mensaje los otros días saludándolo a usted, felicitándolo también por el evento de taekwondo que se llevó adelante hace unas semanas aquí en la provincia de Tucumán. Pero también acá está presente el maestro Raúl Chávez, Raúl Guerrero, Alejandro Martín, Miguel López, Natalia Gutiérrez. Bueno, todo el equipo lo vino a acompañar hoy. Claro, en realidad somos un equipo grande. A veces figuramos uno o dos, pero somos un equipo grande que trabaja atrás nuestro. Y el equipo donde sos parte de nuestro equipo, que trabajamos mucho. Bueno, yo por ahí valoro, la semana pasada estuvo el maestro Busca. Estuvimos en Famayá, dando clases a la guardia urbana de Famayá. Estuvimos dando clases a la policía en el círculo de oficiales. Y en un gimnasio... En Templo Fitness. En Templo Fitness. Y aprovecho para mandarle un abrazo grande a la familia Fernández, que facilitó las instalaciones de su gimnasio para que podamos compartir ahí clases. Y un agradecimiento de parte mía, porque la verdad es que se portaron de 10. Más allá de eso... Me preguntan acá, el Templo Fitness, Avenida República del Líbano, 939 de San Miguel de Tucumán. 939. Lo que yo valoro de este grupo, del cual sos parte, es que andamos a las corridas cuando vienen los maestros y todo lo que hacemos nos sale de 10. Quiere decir que tenemos un gran compromiso en ese tema. Porque hacer lo que nosotros hacemos requiere mucho tiempo, mucha planificación, y un gran compromiso a la hora de estar cuando nos proponemos hacer algo. Entonces, volvemos. Volvemos, porque el mensaje que podemos dejar hoy, Marcelino Gutiérrez, Quinto, Dande, Taekwondo, WTF, una de las graduaciones más altas, llegamos hasta el noveno. Quiero que me deje un mensaje para la gente hoy que quizás quiere conocer más sobre Taekwondo. Bueno, el Taekwondo, tenemos que pensar que hoy en día necesitamos aprender defensa personal. Y en este caso el Taekwondo es, para mí, lo mejor. Primero, nos da estado físico, nos da seguridad, no falsa seguridad, sino seguridad. Y yo creo que nos inculca mucho el respeto. Y eso tenemos que valorarlo mucho hoy porque es algo que se está perdiendo un poco. El mensaje es que practiquemos Taekwondo y nos vamos a sentir mucho mejor y más seguros. Maestro Marcelino Gutiérrez, gracias a todos los muchachos que están detrás de cámara. Ahí Raúl Guerrero, Raúl Chávez, Alejandro Martín, Natalia Gutiérrez, Miguel López. Gracias a todos por haber venido hoy. No me olvido de nadie, ¿no? Están todos... Están todos... Todos los que están presentes están. Están. Siempre están. Así que de corazón se les agradece por apostar al Taekwondo porque acá también hay dedicación de tiempo propio. Mire la carita. ¿Cómo no le va a agradecer con esa carita, por Dios? Me imagino que mínimamente el sándwich le invitan ahora. Hay que pagarle, sí. Yo creo que lo más valioso que se da es el tiempo de cada uno. Sí, porque el tiempo no se recupera más. Eso no se recupera más. Y una noticia que, bueno, ya la sabemos, el 30 de noviembre viene el maestro Han Chang'in acá a Tucumán, que es lo máximo. Lo trae la Escuela Nacional Han Chang'in a través de usted, presidente de la Asociación Jardín de la República de la provincia. Exactamente. Nosotros hacemos el esfuerzo grande para traerlo al maestro y también vuelve el maestro, busca a seguir dando cursos a la policía junto con otra asociación y a otras guardias urbanas de diferentes municipios. Ahora, ¿va a haber examen de nuevo? Porque te han preocupado varios, ¿no? Sí, va a haber examen, así que van a tener que practicar un poquito. Hay que practicar, muchachos. Vamos con la forma, vamos con la forma. Gracias, Marcelino Gutiérrez. No, no, un placer siempre estar. Sos mi amigo, un hermano de la vida. Así es. Gracias de corazón. La fiesta nacional de la empanada, vamos a la fiesta nacional de la empanada porque ahí el intendente de Fama y ya me hace carita detrás de cámara y me dice, mire, ahí llegó, trajo empanadas el intendente. Gracias al doctor Enrique Orellana que lo tenemos acá detrás de cámara. Ya vamos a estar charlando con él también aquí en el programa. Pero 13, 14 y 15 de septiembre, la fiesta nacional de la empanada en Fama y ya. Aquí cerquita nada más, una cartelera espectacular de artistas desde Jorge Rojas a Valentino Merlo, lo que los chicos están escuchando hoy, a disfrutar de Fama y ya, a promover la cultura, el turismo. Pausen a vos, en acción, ya volvemos. Gracias difícil para mí porque yo me acuerdo.